miren chateles aquí en la finca el manantial donde queda el salto del rosario pueden encontrar cuajada a 50 córdoba la libra que hermoso qué onda chateles y hoy estamos en el municipio de murra o sea estamos exactamente a 62 kilómetros de la ciudad de ocotal y la aventura del día de hoy es muy interesante ciertamente contarles de que vamos a visitar uno de los saltos más grandes de toda nicaragua y compartir enseñarles para que ustedes conozcan estos sitios de nicaragua estos sitios que están acá en el norte que ustedes los tienen que venir a visitar siempre piense chateles que este municipio además de dedicarse a la agricultura y la ganadería uno de sus rubros más importantes el comercio muchas personas dicen de que cada producto que vienen a ofertar aquí a amurra vendido o sea he asegurado que el comercio de murra es muy pero muy excelente miren chateles les quiero enseñar un desayuno típico en murra cuesta 60 córdoba huevito plátano gallopinto crema tortilla 60 córdoba siento que el desayuno más barato que pueden encontrar aquí en el norte de nicaragua quiero comentarles de que este viaje es gracias al instituto nicaragüense de turismo que hizo una convocatoria abierta para que todos y todas las que quisieran venir a conocer que quisieran venir a conocer este bello salto aquí a murra pues lo hicieran una convocatoria que además fue totalmente gratis ya no se corone un córdoba para poder venir a conocer el salto del rosario les voy a enseñar el vehículo en el que nos dirigimos el único y el indicado para poder llegar bien a ese salto hermoso de nicaragua ah 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 y bueno ya llegamos a la comunidad de el rosario o sea tenía exactamente como 8 o 9 años de venir no venir a estos lados ha cambiado muchísimo la finca del propietario se ha cambiado demasiado pero vamos a ver qué tal está el salto es pesadito venir en camión se los digo la vez que viene bien en moto pero en camión es pesadito o sea venir bañado en polvo y súper bañado en polvo pero vale la pena la travesía chate les vamos a seguir adelante vamos a ver con los muchachos que van a conocer el salto y que vean qué hermosos son estos lugares acá del norte de nicaragua bien chate les había lo lejos se mira la comunidad del rosario que queda exactamente a 30 kilómetros de murras del casco urbano de murras voy a decirles que una de las cosas más interesantes es el desarrollo que tiene la comunidad o sea si ustedes miran el rosario lo comparan con el casco urbano de murras se ve que el rosario está un poco más desarrollado que murras o sea en dimensiones creo que son lo mismo o un poquito más grande el rosario del caserío del casco urbano y la comunidad cosas que sí pasan en varios municipios de aquí de nueva cebolla muy interesante el rosario se conoce por la extracción del oro hay muchas personas que caminan buscando en los ríos minerales como el oro para hacer su venta aquí aquí compran el oro en el rosario y en murras también o sea un comercio muy poco explotado aquí en nueva cebolla bueno ahora vamos a caminar alrededor de 15 minutos para llegar al salto dicen 15 minutos pero vamos a ver el paso de nosotros cuánto es poco cansados demasiado demasiado cansado no tanto porque hayamos caminado algo sino porque es que demasiado polvo demasiado los movimientos bruscos de venir en camión pero vale la pena vale la pena bueno ya está en la caminata está haciendo calor bastante calor pero lo bueno de eso es que está ir a meter a ese chorro a esa cascada sin miedo lo bueno de una buena caminata que cuando llegas al lugar ya vas con todo viene la gente más adelante va más gente así que ve vamos a ver cómo está ese salto del rosario nueve años después de haber venido acá y chatele ya llegamos al salto del rosario 15 minutos bien caminado llegamos al salto del rosario les voy a enseñar un poco del salto y que ustedes saquen conclusiones si es o no el más grande de nicaragua para mí el más grande de nicaragua pero vamos a ver qué dicen ustedes así que continuamos y Música Mire, Chatele, ahí está el Salto del Rosario Para mí es el más alto de Nicaragua O sea, sí es el salto más alto de Nicaragua Espectacular Y eso no es nada Cuando estás debajo de él Vos Tienes la oportunidad de que te bañe la cascada Y te puedes tomar fotos espectaculares Eso es lo que van a ir fotos espectaculares En este super salto Recomendadísimo Cierto, la gente de Managua Y la gente de departamentos más lejanos Le ponen pero por la distancia Pero vale la pena Vale la pena venir acá Vale la pena venir a conocer Y todas las personas que están aquí Están super emocionadas Porque la experiencia vale todo O sea, vale todo Vale la polvareda Vale la incomodidad del camino Entonces, eso es Lothwani En Lothwani Contemplar este tipo de lugares así Nicaragua Bueno chateles Este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya encantado Y lo más importante Que tengan esas ganas De venir a conocer Para mí es el salto más grande de Nicaragua Uno de los más bellos Ese que no cualquiera se atreve Venir a visitarlo Ya sabes que si querés formar parte De la familia de Quechimba de Axel Tours Suscribite Y activa la campeonita de notificaciones Para que no te pierda Un nuevo video Así que nos vemos a la próxima Mis chateles Que anduvieron acá conmigo En el municipio de Murra Viendo lo que para mí Es ese salto Que tienen que venir a visitar ¡Suscríbete al canal!